Estoy observando al costado por qué pasan por acá los saqueadores que también nos estaban tirando el cable de nuestro móvil. La verdad que estamos a merced de ellos. Es lamentable lo que estamos viviendo también en este sector. Y señalar que en Córdoba hoy no hay ningún tipo de actividad. No hay escuelas, no hay universidades, no hay bancos, los comercios han cerrado sus puertas. La situación es verdaderamente crítica y aquí pueden ver ustedes cómo han quedado las calles.